Es positiva y no se crean que en el libro Silvia Bascal quiere vender una imagen que no es, quiero decir, Silvia. Cuando tú te enfrentas a una operación terrible, complicada, tú cuentas en el libro, bueno, hay un momento ya de irte a quirófano y ahí ya lloras. Ahí sí. Porque es verdad, lo cuentas todo con mucha sinceridad, ahí me desmonto, lloro. Ahí sí. Sí, ese fue el primer momento, pero fue también el hasta pronto, el hasta pronto de mi familia, pues me dio ahí un pelotazo mi hermana. Bueno, mi hermana en ese momento, ella no estaba, pero el día anterior, y ahí sí, sí que hubo algo, sin que tenga que ver con el sufrimiento, pero sí con mucha emoción. Yo sabía que no me iba. Yo no sabía cómo me iba a levantar, pero yo sabía que no me iba a ir. No, 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 no. Si de hecho, la semana anterior que había estado en el hospital escribiendo una carta, no sé, que te sale, ¿no? Como para dejarla a tus familiares, por si acaso, como... Y la rompí la noche anterior porque dije, no sé, me daba como mal rollo esto de dejar la carta y si yo sabía que no me iba a ir. O sea, ¿la llegaste a escribir? Sí, y luego la... Pero no se la quisiste dar, ¿no? Bueno, claro, fue una catarsis, lo sacaste fuera y dices, ya está, fuera, fuera, está, que esto es... Y luego lo rompí y dije, sí, pero claro, eso es muy complicado porque sabes que te expones a muchísimos riesgos con la operación, es una operación vital, las secuelas son tremendas y, claro, lo que te dicen... Secuelas, secuelas que no querías tampoco saber cuáles eran, ¿no? Yo leí una primera frase, ¿no? De esta carta de consentimiento y hablaba el tanto por ciento de probabilidades que yo tenía de quedarme sin habla, por dónde estaba mi hemorragia. Y ahí ya dije, ya, ya está. Los firmé y todo y mi madre, pero tú lo has leído, digo, no me quiero leer nada más, ¿para qué? Para entrar en el quirófano. Es que no va conmigo esto, ya está. No, 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 no. Además que no, ¿eh? Es que yo, y esto sí que lo digo, creo que las enfermedades, claro, nos tienen que informar de todos los riesgos, pero creo que es muy importante no apoyarse en un porcentaje, en una probabilidad, en un número, porque eso es una luz roja permanente. Había algo dentro de ti que decía, yo de esta voy a salir, yo voy a despertar de la operación. Te animaron mucho diciéndote, bueno, piensa algo positivo, porque será lo primero que te vendrá a la cabeza cuando despiertes. Eso lo dicen los... Sí, siempre. Bueno, sí, es verdad, cuando te ponen la anestesia, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, te despiertas, notas, ¿no? Cosas raras en tu cuerpo. Cosas muy raras. Muy raras. Cosas muy raras. Cosas como ver doble. Todo, todo, todo. Oír, oír. Los acúfenos, sonidos permanentes. Tienes un helicóptero y una alarma. ¿La sigues teniendo, Silvia? Sí, sí, tengo dos acúfenos permanentes que están aquí acompañándome las 24 horas, pero yo creo que los voy a echar de casa. Se revelan, se revelan, pero voy a trabajar lo que haga falta para que se vayan. Por cierto, no he dicho que esta entrevista la pueden seguir los oyentes a través de cadenaser.com. Eh, ya estamos terminando, pero quiero que sepan que pueden ver a Silvia Bascal hablando con nosotros. ¿Qué es un acúfenos? ¿Qué es un sonido permanente o qué es? Acúfenos son sonidos que percibes en la cabeza, en los oídos, pero que no son reales. No están, no están fuera. No están en el entorno. Y están continuamente. Sí, sí. Un helicóptero... Normalmente el acúfeno normal, ¿sabes ese pitido cuando se te activa? Yo qué sé, ¿qué ha salido de un concierto? Sí, sí. A ti no te ha dado algún... Sí, sí, sí. Pues eso, pero yo tengo otras versiones porque hay todo tipo de... ¿Y qué otra secuela te queda, Silvia? Ahora ya, pasados un par de años, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Estoy muy bien, estoy muy bien, tengo un planeta en el oído, ¿no? Ese es mi trabajo, pero a nivel visión ya focalizo, fenomenal, equilibrio, no tengo el de antes, pero mira, llevo tacones. Bailas, ya bailas, Silvia, mi plataforma, taconazo, ya bailas. Bailo, sí, todavía no públicamente me da pudor, porque es de las cosas en las que se me hace más evidente mis capacidades físicas, cómo han cambiado, pero va muy bien, coordinación también, y bueno, me queda hiperacursia, que escucho de más. Yo creo que he deseado tanto, tanto recuperar el oído que me he pasado de pueblo. Y me imagino, Silvia, que has descubierto muchísimas cosas de ti y de los demás, de tus amigos, de tu madre. Sí, bueno, de ella no he descubierto nada, pero ella lo sabía todo. De mi familia, de la manada, no he descubierto nada, siempre lo he sabido. Pero incluso has descubierto sobre el ser humano, sobre la anatomía, ciencia. Sí, sobre el cerebro. A mí me ha encantado. De acúfenos yo sé más que de Shakespeare. Claro, claro, claro. Es bonito, dice, de mi madre no he descubierto porque ya la conocía. Es que Silvia dice una frase maravillosa, dice, ella me conoce como si me hubiera, porque me ha parido, dice, pero yo la conozco a ella como si yo la hubiera parido a ella. Sí, sí, que eso a lo mejor muchas madres dirán, bueno, eso es imposible, tal, pero es verdad que yo a mi madre, ay, me estará escuchando. Ahora, mamá. Mamá, no llores. No llores, mamá, que ya te estoy sintiendo. Es que hablan de ti ahora. Es incondicional con mi madre. Ese es mi mayor don. Que ya la está sintiendo, pero además... Os queréis muchísimo, evidentemente, pero tenéis algo más, ¿no? Sí, y mira que somos diferentes, ¿eh? Porque mi madre no tiene nada que ver conmigo, ni yo con ella, en muchas formas, pero es que es incondicional. Ella estará toda la vida y yo, y más allá de esta vida. No, que también hablando de esto, de todo lo que he aprendido yo, que hablas mucho también de esa combinación perfecta entre la medicina convencional y la medicina complementaria. Yo parriendo aquí para casa de un cuidar, ¿no? Sí, sí, pero es importante. Que es muy importante, ¿no? De cómo la medicina convencional te ha salvado en un momento dado, ¿no? Te ha curado, te ha hecho esa operación maravillosa, pero luego cómo has necesitado de otras medicinas que han dado mucho apoyo, ¿no? A ese cuerpo, alma, emociones, ¿no? Es que es importantísimo. Bueno, por lo menos en mi elección, yo creo que la medicina convencional cura, cura. Opera, ejecuta. Bueno, ellos desde luego me han salvado la vida, pero claro, se ocupan del cuerpo, pero no hay tiempo para la mente. Y muchos, muchos separan y no se puede separar porque somos cuerpo y mente y para eso yo he necesitado medicina alternativa, terapeutas, y ellos ahí sí que han unido, ¿sabes? No solamente porque, claro, somos humanos, necesitamos una medicina humana. Y esto no es que te quitan una pieza en un coche y venga, tira. No, 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 no. Me has curado, pero yo ahora necesito sanarme. Y cerebralmente, un daño cerebral no solamente es un viaje físico. No es una cuestión de, bueno, es que ahora yo no puedo levantarme, no me mantengo yo sola, yo qué sé. Es también un viaje mental, es emocional. El cerebro piensa, el cerebro siente. Y es que tienes que ponerte en manos de terapeutas que te estimulen la fuerza, la confianza, que haya tiempo para eso. Estoy muy agradecida a los dos. Y ponerte Sakamoto y que eso sane, ¿no? La música como sanadora del corazón, de los sentimientos. Silvia, por si alguien se pregunta, y lo de escribir el libro, ¿por qué? Supongo que tú quieres que si alguien pasa por lo mismo, le sirva de ayuda ver el ejemplo del viaje que tú has tenido que realizar. Pero perdóname, y para todos, ¿eh? Porque para cualquiera que nos estamos quejando todo el día de tonterías, o no de tonterías, pero que no solo de un proceso de enfermedad, sino yo creo que es un estímulo para todo el mundo. Digo, que el libro se llama Todo un viaje, pero cualquiera que lo vea es un libro de viajes, no es un libro de viajes. Sí, sí, es un viaje, un viaje facial. Es un libro de viaje con leones. Hay hasta leones, Javier. Sí, es un viaje. Pero que no vas a la isla de Corfu a tomar un gin toni, ¿no? No es un viaje de ese estilo, es un viaje más místico, ¿no? Digo yo. Es el viaje desde que entra en la enfermedad. Sí, no es místico, ¿eh? Es absolutamente terrenal, porque no puede ser más real, pero es verdad que sí. Yo creo que sí que tiene partes, claro, profundas, porque es un tema serio, claro. Y hay un punto que nos toca a nosotros los periodistas, y quiero citarlo ya de final. Dice, también he escrito el libro para contar mi verdad, porque veía titulares que no eran reales, dice Silvia Bascal, ¿no? Sí. Cosas que te llamaban la atención o frases que tú habías dicho. Esto es un horror, esto es tal. Sí, sí. Que mira, la prensa, yo creo, todos los medios de comunicación, yo siento un respeto, un cariño, de verdad, por parte de todos. Pero sí que es cierto que hay una minoría, hay formas que dices, ¿esto qué es? Y normalmente cuando se inventan un titular tuyo y estás hablando de un personaje o de una película, bueno, vale, no sienta muy bien, pero bueno. Pero cuando es de un tema personal tan delicado como este y ves un titular que nada tiene que ver con tu manera de abrazar este proceso, eso dices, oye, eso cuesta más. Qué frivolidad, ¿no? Qué cosa más estúpida, sí. Que es complicado, claro, y es verdad, yo también tengo que asumir que llevo dos años calladita, entonces a veces al no hablar, ¿no? Pues hablan por ti. Se pueden inventar. Ya, pero lo que pasa es que esa superficialidad que tienen es lo que molesta, porque dice, infórmate, si vas a hablar, haz lo que sea, pero infórmate. Lleva dos años calladita, dice, y ahora tiene este libro todo un viaje, Silvia Bascal, esta mañana aquí en Hoy por Hoy, y mensajes de los oyentes Puri, que me imagino están siguiendo la conversación con la atención. Sí, mensajes de mucho cariño, de mucho ánimo y de mucha fuerza. María te dice, Silvia eres un ángel, gracias por ese libro y compartir tu experiencia, te deseo muchísima suerte. Muchas gracias. Gemma te dice, qué maravilla escuchar a Silvia Bascal totalmente recuperada, qué ganas de verla actuar. ¿Cuándo vas a volver a...? Pues cuando yo sienta que llega la ocasión perfecta, que es un vehículo de vuelta que digo, es el momento, me meteré. Yo confío en que volveré. Y también te escribe alguien que supongo que conocerás, es Sandra Ibarra, es exmodelo, ya también ha pasado por una enfermedad, y te dice qué gusto escucharte a Silvia Bascal. Silvia Bascal, ha sido muy bonito de verdad tenerte esta mañana aquí con nosotros. Muchísimas gracias, un placer, de verdad. Gracias.